La ropa la hago yo y digo martes. Martes y jueves. Ah, corvado. No, martes. Martes y jueves. Qué horror. Martes te dije. ¿Ah, sí? Sí. Ay, Dios. Ok, ok, ok. Martes y jueves con el francés. Pero tapate eso, por favor. Tapate. La ropa la hago yo y digo martes. Martes y jueves. Ah, corvado. No, martes. Martes y jueves. Qué horror. Martes te dije. ¿Ah, sí? Sí. Ay, Dios. Ok, ok, ok. Martes y jueves con el francés.